No hay ningún proyecto que se esté tratando este tema e incluso los remiseros, los taxistas están haciendo reclamos ante la legislatura provincial atentos a conversaciones que tuvieron con el gobernador porque bueno, querían darle un tratamiento por ley al parecer de la provincia, a los efectos que sea abarcativo toda la provincia en la legislación comparada, sea en España, sea tratado por una legislatura nacional y después se derivó o se delegó competencia a las comunas hay distintas situaciones de regulación en el mundo e incluso en la Argentina en la Argentina uno de los primeros que hizo regulación fue la provincia de Mendoza en la cual se estableció una serie de condiciones le adelanto de que creo que la solución no es prohibir sino regular evidentemente no les podés exigir para trabajar por ejemplo los taxis remises cientos de condiciones y que significan gastos seguros inspecciones vehiculares pago de licencia, etc. y por el otro lado dejar liberado al libre mercado sin que tengan ningún control del Estado a los efectos de asegurar a los pasajeros un transporte lícito, sin problemas, etc. bueno, en la provincia de Mendoza tenemos la experiencia de que se ha exigido por ejemplo a Uber que establezca una oficina local a los efectos que tribute Uber y parte de ese tributo que hace en la provincia de Mendoza está destinada al mejoramiento de calles de vías de comunicación y además se le exige una responsabilidad solidaria de la empresa Uber con los conductores ante cualquier accidente que pueda ocurrir y obviamente exigirle los mismos requisitos que se le exige a los taxistas a los remiseros respecto a los carnes de conducir a las calidades o cuidados del auto y todos los controles que tienen que tener los taxis y remises tienen que tener las mismas condiciones de control y las mismas condiciones que se le exigen a uno y a otro para que no haya ventajas en ese sentido ahora, si bien es cierto yo considero que no es lo mismo taxis y remises que la modalidad de Uber la modalidad de Uber algunos dicen que es un transporte de personas en otros países establecen que es un alquiler de auto con chofer y no hablan del servicio de transporte público de pasajeros bueno, discusión sobre la naturaleza jurídica y no, es otro tema pero yo lo que creo que tanto sea ya sea el gobierno provincial o ya sea el gobierno municipal tienen que regular por cuanto es una realidad que está acá y tengamos en cuenta que la ciudad autónoma de Buenos Aires no tiene regulación y Uber es de uso continuo y diario e incluso cuando yo voy a Buenos Aires lo uso y me ha tocado usarlo en Brasil también me ha tocado usarlo en Brasil por ejemplo cuando voy a vacaciones con mi familia en alguna oportunidad lo he usado y funciona muy bien ¿cuáles son las ventajas? sabemos quién es el que nos recibe quién es el que nos busca cuánto demora el que nos busca qué auto es y la identidad del conductor cuál es el precio del viaje por dónde va el viaje y tenemos varias modalidades para pagar el viaje ya sea tarjeta, dinero o te puede quedar un crédito o una deuda que hay en la aplicación en el caso de no tener dinero para pagarlo posteriormente Doctor, consultarle ya que comenzó a funcionar Uber en la capital ¿tiene que regularlo el municipio o tiene que pasar por el consejo del liberante a algún tipo de norma u ordenanza? No, yo creo que el proyecto puede nacer desde el ejecutivo o pueden nacer desde el consejo del liberante pero yo creo que es regularse por ordenanza así como se ha regulado taxes y remises se debe regular no opta también que la legislatura provincial también regule hago una ley de Uber para que tenga aplicación en toda la provincia teniendo en cuenta que seguramente el Uber no se va a limitar a funcionar en la ciudad de la capital sino que va a funcionar por ejemplo en el Gran Catamarca un viaje a Frema-Merto Esquiú un viaje a Valleviejo un viaje a Capayán y bueno incluso en ciudades como Andalgalá Santa María Belén también puede funcionar esta aplicación que es un viaje a la vida la ciudad es un viaje a la vida a la ciudad que es un viaje a la vida que es un viaje a la vida